desde aquí le voy a hablar de la reacción de una paloma cuando está echada a diferencia de cuando está poniendo me siento y le explico una paloma cuando está poniendo le da igual salirse del nido oigan bien le da igual salirse del nido y que vaya otra paloma y se acueste en el nido le da igualito pero eso es cuando está poniendo pero bien cap también soy cuando está poniendo ahora inmediatamente la paloma ya se quedó echada que puso sus dos huevos usted siempre va a ver o el macho arriba desde el cartón o al lado del nido pero siempre va a ver que uno va a estar cerca de ver del nido es tanto así tanto así que ahora mismo entra una paloma y a ese nido donde estaba sacó el león y ella va a sacar esa paloma corriendo para fuera del nido porque ya está defendiendo su nido porque ya está echada o sea reacciona diferente relaciones muy diferente a cuando está poniendo cuando está poniendo vuelvo le repito le da igual que entre otras nido que fue el caso de cuando empezaron a poner que para mí eran otras palomas que estaban poniendo hasta que llegó el momento donde ya se quedaron echadas y ahí pude darme cuenta porque ellos estaban haciendo unidos que arriba mire y estaban haciendo unido de arriba pero luego dejaron el nido de arriba y se echaron aquí abajo entonces cuando ya se quedaron echadas fue cuando viene a darme cuenta de que sí ellas iban iban a quedarse echadas así que nada así que nada ustedes se fijan ya ha salido dos veces igual que entra su nido a calentar sus huevos y si intenta una entrar al nido ya la saca corriendo para afuera ya te saben no olviden suscribirse al canal darle like compartir el vídeo y activar las notificaciones